Dicho esto, vamos a pasar ya a la siguiente de las noticias y vamos a hablar del evento. Pero no del evento de Samsung, que seguramente es el que tú estabas esperando, sino que en este caso te quiero hablar del evento que hay programado por parte de Realme para la semana que viene, que creo que es el día 16, si no me equivoco, y en el cual van a presentar los nuevos Realme 9, donde yo creo que lo más destacable es que estamos hablando de unos dispositivos, y aquí, sobre todo que me completéis vosotros porque no estoy tan puesto en ese apartado, que no van a estar posicionados en una gama súper alta, pero que sí que van a incluir, por ejemplo, un sensor Sony IMX 766. Siempre hablando de las filtraciones, ¿no? Claro, porque esto no está presentado en ningún lado, ¿no? No, no, a ver, estoy pinchando en la noticia, que aquí viene ya el resto de los detalles, pero esa puntualización ha sido muy poco sospechosa. ¡Ey, ahí sale Yauma, eh! O sea, claro, o sea, que… o sea, lo digo porque igual esos teléfonos ahora mismo están por aquí. Podría ser o no podría ser, nadie lo sabe. Entonces, claro, yo por un momento, Antonio, digo… No tengo uno, por ejemplo. Estamos hablando de la información de Fonarena. Información de Fonarena, que dice que… No empecéis, no empecéis, por favor, que llevamos toda la semana que estaba todo Twitch pensando que teníamos el S22 Ultra en granate en la oficina de 256 con la funda gris grafito, creo que era. Sí, porque alguien, yo a lo mejor, sin querer, hice un comentario inocente y jocoso y la cosa se fue haciendo bola de nieve. Ah, vale, vale. Carlos se ha quedado pensando y dice… ¿Teníais un Ultra ahí en la oficina, cabrones, y no me habéis dicho nada? No, 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 no. La pregunta era qué había pasado para que la gente se creyera que tuvierais este dispositivo. Ah, pues que me habéis dejado aquí una semana haciendo directos y ya está. Eso es lo que ha pasado. Bueno, ¿qué opinamos de estos terminales? Lo que dice Fonarena es que Realme parece ser que ha confirmado algunas especificaciones, por ejemplo, del 9 Pro Plus. Es importante esto, ¿no? Porque en principio se supone que ese día veremos, pues bueno, la Pro Series, ¿no? Con lo cual suponemos que veremos más de un terminal. En este caso montaría el MediaTek Dimensity 920 con conectividad 5G y con una alta tasa de refresco para un panel AMOLED. Es lo que dice aquí, ¿no? La cámara de este 9 Pro Plus, que entiendo que el 9 Pro Plus será como el más pepino de la serie 9 Pro, montaría el sensor, ojo, eh, ojo, que esto me ha gustado, el sensor de 50, lo digo como si no supiera, el sensor de 50 megapíxeles Sony IMX 766. ¿Qué te parece, Antonio? Muy bien, fantástico. Carlos, ¿qué opinas tú de estos terminales que presuntamente van a llevar este sensor, estas especificaciones? Sí, yo solo quiero decir que esto llevaría el tope de gama, eh, como dice, según dice Fonarena, el Pro Plus, eh, o sea, que va a venir una familia bastante grande. O sea, Fonarena dice que solo el Pro Plus llevaría ese IMX 766, es más, lo pone ahí en texto, lo pone clarísimo Fonarena. Lo pone Fonarena, eh. Fonarena lo escribe en su página web, fonarena.com. Ah, bueno, espérate, que hemos publicado una foto en el Instagram y todo, no, es verdad, que el día, el día, hace una semana publicamos ya una foto del nuevo Pro Plus en topes de gama, porque ya se podían publicar fotos del teléfono, pero no se podían hablar de especificaciones, con lo cual creo que ya es muy evidente que ya lo tenemos desde hace bastante tiempo. Sí, yo he recibido uno, por ejemplo, ya está, por destapar las cosas. La cuestión, eh, a mí me ha llamado mucha atención, de verdad, y ahora en serio, tengo mucha curiosidad porque es la primera vez que veremos este modelo, ¿no?, una versión Pro Plus. Históricamente, Realme, en todas las generaciones anteriores, si miramos el año pasado, estaba el i, estaba el normal y estaba el Pro. Así que, en este caso, veremos si hay alguno que se baja del barco, no lo sabemos, veremos si sustituye por alguno y veremos cómo diferencian ellos, ¿no?, esta variante Pro Plus, que también viene a diferenciar un poquito con su archienemigo Xiaomi, que ya hemos visto que ha sacado los Redmi Note 11, que en este caso también tiene una estrategia relativamente parecida, ¿no?, de su familia estrella, que es el equivalente, en este caso, de Realme, intentar diversificar y segmentar un poco los productos, pero ellos no tienen esta versión Pro Plus, así que veremos cómo lo encara el fabricante Realme, que recordamos que es la marca que más rápido ha crecido en los últimos años, lo están haciendo francamente bien, y nada, un poquito de paciencia, el miércoles que viene podremos dar más detalles. ¿Lo veis como la inclusión de este, supuestamente la inclusión de este sensor IMX766, ¿no?, que, claro, bueno, de hecho es que incluso esta semana hicieron una, he visto comparaciones en el que se enfrenta a un Pixel 6, a un S21 y demás, y hablan de que la calidad, tanto entiendo por el tema del sensor como el postprocesado, está a la altura, o mejor, ¿creéis que estamos realmente ante ese cambio de ciclo en la gama media? Puede ser, está claro que cada vez, bueno, pues la gama media va arrastrando, ¿no?, cosas que tenían anteriormente reservadas para las gamas más altas. Yo a mí me da muy buen feeling esta presentación, sobre todo por el hecho de que exista un Pro Plus, ¿no?, que ya te da, te deja entrever que es algo un poco diferente, ¿no? Recordemos que las gamas en Realme, pues la gama número, en este caso la 9, significa que es la gama media, ¿no? Luego tenemos la GT, que está destinada a la gama alta, con lo cual esto es una gama media, pero claro, una gama media Pro Plus, pues ya estamos hablando de que es una gama media bastante súper vitaminada, o al menos es lo que nos deja entrever este nombre, ¿no? Con lo cual tengo muchas ganas y ahora me ha venido una cosa a la mente que quería compartir con vosotros, de hecho no sé si lo puedo decir, pero me da igual lo voy a decir. Hoy he visto una cosa en un sitio sobre las ventas de fabricantes en nuestro país, y creo que eran las ventas del cuarto trimestre del 2021 con respecto al mismo trimestre del año anterior, y el crecimiento de Realme estaba por encima del 1000%, o sea, obviamente, porque venía de una posición muy poco dominante del mercado, pero para que os hagáis una idea de lo tocho que está viniendo Realme. Sí, sí, y justificado, y creo que más que merecido, o sea, yo creo que el año pasado fue un año extremadamente bueno para ellos, y a colación de lo que decía ya me tengo mucha curiosidad de ver cómo posicionan este Pro Plus respecto al GT Master Edition, que se supone que está por encima, y es un teléfono fantástico. O sea, al final siempre lo hicimos, cuanto más alternativas hayan para el usuario, genial, pero bueno, aquí será fácil que nos encontremos teléfonos que igual se solapen en algunos detalles, ¿no? Al final alguno de ellos apostará por la cámara, otros apostarán por la carga rápida quizá, otros apostarán por una pantalla. Bueno, al final el usuario tiene mucho donde escoger, aunque cada vez la decisión es más difícil, porque hay un montón de teléfonos que se parecen. ¿Os atrevís a dar un precio a Prox o os pongo en un compromiso? Yo no sé precios, así que yo puedo decirlo porque me he metido la pena total. Yo tampoco sé precios. Mojaros. Hombre, yo te diría que siguiendo un poco la estrategia del año pasado, pues yo que sé, el Pro debería costar 2.79 o por ahí, y este Pro Plus, viendo características y viendo sensor, pues debería costar 3.29, 3.59, no creo que se vaya mucho más de ahí. Sí, coincido, es que tampoco puede subir mucho más el precio, pues no sé, acerca ya a los precios de las gamas superiores. Yo calculo el Pro Plus, que será teóricamente el más top de ellos, pues obviamente yo creo que pasará a los 300 euros, pero no llegará a los 400. Entonces un 3.49 yo creo que tendría sentido para este terminal. Y luego veremos los teléfonos que le acompañan. Decía Carlos que podía haber un i, que podía haber un 9 Pro. Bueno, yo creo que se posicionará bien, sobre todo porque nos dará también un abanico importante para escoger, ¿no? Dentro de esta gama media, al final esta gama media ya es muy amplia, ¿no? Y hay diferentes rangos de precios. Con lo cual yo calculo eso. Si yo calculo que son unos 300 y pico, 350, puede rondar el más caro. Bueno, pues la verdad que habrá que esperar un par de días para conocer los detalles por completo de esta nueva familia de estos nuevos terminales de Realme. Y oye, la verdad que con muchas ganas, porque al final la llegada del tema de los sensores de gama alta a la gama media, creo que puede ser un elemento muy atractivo para gran parte de los usuarios.